Con el propósito de difundir el potencial intercultural, productivo, biodiverso y turístico de la provincia de Zamora, Chinchipe, el gobierno provincial de esta jurisdicción amazónica ubicó un stand promocional en la Feria Internacional de Turismo del Ecuador FITE 2014, realizada en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Es un espacio interesante y esperamos tener un fruto que nos ayude para la motivación y el desarrollo turístico de nuestra provincia de Zamora, Chinchipe. Debemos recordar que tenemos una gran potencialidad de atractivos turísticos y debemos trabajar duramente entonces para que estos atractivos vayan de a poco convirtiéndose en destinos turísticos. Este es el propósito y estamos trabajando en esa línea. Unir los esfuerzos del sector público con el privado permite potenciar el turismo con mayor eficiencia. Yo básicamente quisiera destacar la importancia de unir los esfuerzos del sector privado y el sector público de la provincia para que en conjunto podamos hablar de turismo, podamos potenciar turismo. Este es el primer paso y a través de este primer paso tienen que venir muchos más para que después de algunos meses, desde algunos años logremos todo aquello que en este momento el prefecto decía de fortalecer el turismo, de exteriorizarlo, de internacionalizar la presencia de la provincia en este caso, de todos sus recursos turísticos y que ojalá, estoy seguro que sí, poco a poco los turistas vayan llegando. La prefectura brinda apoyo permanente al sector artesanal de la provincia, quienes expusieron al mundo su talento como un hermoso atractivo para el turista que visita Zamora, Chinchipe. Le agradezco infinitamente al señor Salvador Quichpa por haber invitado y por haber hecho esta visibilidad de todas las artesanías del pueblo Quichua Saraguro que habíamos en Zamora. Esta es la alternabilidad que vamos dando y también que las creatividades... Bueno, felicitar y reconocer en el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Zamora, Chinchipe, ese liderazgo de un compañero y un amigo como Salvador Quichpa y lo que viene haciendo en función de generar esa provincia de progreso, de bienestar y oportunidades allá en la Amazonía. Zamora, Chinchipe se muestra al mundo como un extraordinario destino turístico gracias a la exuberante flor y fauna, increíbles paisajes naturales, restos arqueológicos, sumados a las tradiciones, costumbres y amabilidad de su gente.